Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 19. Hace unas horitas ha salido este SBC de Copa de Food Champions. Ya sabéis que están las global series retransmitidas por Twitch. Y nada, vamos a hacernos este SBC rápidamente. Nos dan un mega sobre. Este SBC vale sobre unas 12.600 monedas. Nos dan un mega sobre. Nos piden un jugador de Rumanía. Mínimo 5 ligas. 5 jugadores únicos. Valoración 76. Química 75. Así que nada, vamos allá. En portería vamos a poner al señor Carnetis. Orestis Carnetis. Media 79. Lateral izquierdo tenemos a Duarte. Rubén Duarte. Rubén Duarte. Vale. Centrales. Tenemos a Clavan. Espero que no nos claven por este jugador. Y a Chiriches. Chiriches. Vale. Lateral derecho tenemos a Gisag. Isaac. Isaac. No sé cómo se dirá. O se pronunciará. El Shade Isaac. Y MD. Vamos al MD. Tenemos a Mounier. Anthony Mounier. Vale. MCs. Tenemos a Pakayoko. Vale. Este no es. Pero bueno. También valdría de todas maneras. Pero nosotros queremos al normal. Tenemos al normal. A este de media 80. Le acompaña Jonathan Vieira. Jonathan Vieira. Lateral izquierdo es para Diego Castro. Diego Castro. Media 75. Y tenemos a los delanteros. La pareja de delanteros. Que tenemos a Mata. Mata es del Getafe. No el del United. Mata. Jaime Mata. Ahí con la camiseta alballada. Y le acompaña de Frel. Bueno. Pues ya estaría chicos. Valoración 78. Química 81. Nos pararía un poquito de química. Pero bueno. No está nada que nada mal. Vale 12.600 monedas. Así que nada chicos. Si os ha servido. Dejad ahí un buen me gusta. Podéis compartirlo con los colegas. Hay alguno que todavía no lo ha hecho. Ya os digo que ha salido hace dos o tres horas. Y suscribiros. Que es totalmente gratis. Y me apoyaríais un montón. Así que nada chicos. Lo dicho. Nos vemos próximamente. En un nuevo video. De FIFA 19. Un saludo. Que vaya bien. Y hasta la próxima.